porque ustedes lo pidieron y aunque no lo hayan pedido bienvenidos a la segunda parte de la colección increíblísima de cerillos del buen tierra que pues esta segunda parte creo sergio promete mucho promete mucho promete más sorpresas promete más curiosidades esa es la palabra y pues va a durar o sea tenemos más muchachos seguramente ahorita van a ver la cantidad estúpida de cerillos que tenemos todavía más que lo que vieron en la primera parte de esta colección así que quédense quédense a descubrir hay muchos cerillos inéditos que aún no han sido deleitados revelados así que quédense porque se va a poner catrina la frita y bueno mi querido tierra pues a ver este te toca abrir lo prometido es deuda miren muchachos ahora tengo más voy agarrando aquí mi montón y voy a ir poniendo mira voy a arrancar con uno uno muy bonito que dice hielo hielo y atrás siempre con hielo vamos a ir aquí acomodando poco a poco así pues mira yo tranquilo unos muy bonitos delgaditos que son relacionados a no botell no botell mira yo tengo aquí uno que dice el ciruelo restaurante restaurante o sea está mal escrito esta uro ante esta uro ante vamos a ir haciendo llenando de cien medio pues mira yo ahí tranquilamente te respondo con restaurante bar la escondida te va a mandar el presidente a capulco hoteles fiesta americana está muy bonito ese está muy bonnie seguimos ahí te vamos tranquilo teroslo mira melia melia hotels and resorts ahí para que lo para que lo vean mira que qué opinas de este doctor de uslar clínica para perros presidente mazari ah pues mira ya polanco desde siempre ayudando de cámara palmas aquí con una cámara con una imagen de uxmal ahí de no de la calle sino de las del este de la ciudad más bien de la zona arqueológica válvulas que están las mejores mariposas traigo pols restaurante va es esta perro de pols y acá que tiene all 70s all banda all day este está muy agogo restaurante riscal oye vergel mira regresa se vergel pero con una chica el vergel por acá hamburguesas famosas cocos y eran muy famosas estas hamburguesas no sé pero mira esto es enigma enigma de acapulco es como un bar oye si se ven con polvo muchachos pues perdonen no sé cuántos años tenía esto ahí arrumbado pues yo desde que nací ya estaba ya tengo 30 entonces tiene más de 30 años esta colección manuelita zapaterías veranda cómo ves órale yo te voy a poner uno mames manuelo a ver este banco de londres en méxico london pero desde 1980 800 anota el gol y ahorre en el banco de londres y méxico que banco de londres este quien te financió este es muy popular ahorita no mira john deere claro john deere john deere fíjate la aerolínea clm presente clm presente y luego por acá mira yo tengo otro de el club de golf churubusco mira está bonito está bonito ese y vamos aquí poniendo los últimos ya para ponte uno más y liberamos chip chips de la doctores están qué son no sé como muebles cuando mira cocina internacional especialidad en platillos chino quiero ver que el cuadro esté bien para que no tengamos pedo y no mames todo bien todo bien me lo voy a quitar que se vea la quitada si quiere échale tu es pipe échale van pipe oye pues vámonos despediendo de estos vamos a ir acá se van se van aquí cayendo se van perdiendo en el tiempo oye huele muchísimo aquí a mucho mucho a cerillo y a pólvora arrancamos aquí con old time pieces mira ya yo traigo uno bonito mira camino real san jose camino real sin hierbas pues yo te respondo con cereza moctezuma de barril de barril yo te pongo el days in en atlanta este ya nos había salido la vez está muy bello está bien los que los repetidos los vamos a los vamos a ir quitando porque el suite del parque donde era puede venir a co mira modulares estéreo televisión magna box hasta perro mira la magna box aquí dice bornet jojutla morelia mira vamos a dejar de este lado está muy bonito dejártelo este está sin nada ram ramada tierra soñada el restaurante harleston con un gallito harleston mira acá la libertad yo tengo teflón 2 y la continuación mira más más este por acá mira este tengo con un vitral de cerveza moctezuma está bonito este parale ahí te dejo uno de él saludos al politécnico del poli y de otro lado que se dice los propósitos conducen al éxito ingeniero químico industrial valvoline por acá este híjole fósforos manufacturado este quién sabe de qué sale pero está bonito el diseño este te va a gustar a ver está bien perro este te va a gustar tierra denis denis acá en la ciudad de méxico mira denis restaurante y tiene la dirección no no tiene la dirección bueno ahí está dice por acá aves mira este es de pajaritos la vez pasada nos salieron perritos ahora son aves pájaros acá te dejo a bocaccio es bocaccio marqués de la encenada what no sé no no sé uff este te va a encantar mira este es de escoger una carrera mira careers careers without college este te va a encantar a ver a ver bowl plaza qué perro está esa gráfica qué bonito para el boliche este donde habrá estado mira así viene la dirección dice circuito geógrafos 1885 en satélite órale satélite uno dice pase tengo un peinados por los que mueres a ver no pero entonces vamos rellenando ese lo guardo eso es de mis finales también puedes guardarte uno para la sesión final vale 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 está bonito vamos a ir poniendo acá este va un polskitchen por ahí había había otro de polskitchen ajá mira acá dice elgin es de un como ottawa canadá automotores iztapalapa iztapalapa mira otro el tropicana y ahí el último si quieres pon el que tú quieras híjole este te lo voy a guardar para el final mira este de best western puse uno tranquilón ándale está bueno vámonos vámonos Ricardo saludos a todos los que les encantó la primera parte de este video oye por ahí me comunica youtube me habló por teléfono me dice y me dijo que somos el video más popular de colecciones de cerillos aunque solo hay como cinco en españa pues mira nosotros somos uno de los más populares y por ello también tu posada de la plata posada de la plata yo te voy a aventar villajardín mira ahí nada pues que me dices de benitos la pizza expect y hamburguesas favoritas de AMLO de AMLO benitos mira yo te voy a aventar uno que está bien bonito y es Bancomer uuuuuh está bien perro yo me acuerdo de haber jugado de estos juegos de mesas de tarjetas de crédito te acuerdas y venían con esa de Bancomer Bancomer pues ahí te va Bar Cancún esta está muy buena esta ilustración de Bar Cancún mira yo te voy a aventar uno muy bonito de Don Pedro Brandi Domecq de Domecq cocinas Probel mira aquí Michael's Inn nos vamos a ir más rápido es que si son un montón no muchachos tal vez hacemos hasta tercera parte puede ser que sea tercera parte si porque seguramente ya les puse o ahorita les voy a poner la toma de la copa llena de cerillos para que vean que realmente no está tan rápido no está tan rápido fiesta americana mira queso pan y vino S.A. te acuerdas de Letty Memo la vez pasada tú publicaste algo de Letty Memo regresaron regresaron Letty Memo mira yo te voy a aventar la evolución mira así como Squirtle ah que perre van comer logo 2 que perre van comer de de piña y limón ah pues ahí te va un ah mira un bancomático a ver ponlo ahí te va bancomático este ya no se había salido el granero mira restaurante insurgente sur te dejo por ahí queridísimo tierra restaurante Miguel creo que este es de Asher es de Asher ese restaurante Miguel a ver del otro lado está bonito mira luego acá yo tengo grupo financiero Anahuac ándale tú oye mira mano ahí va la treada eh sistema de bancos de comer salió tripe oye vienelos aquí vienelos vienelos le salió tripe ese es doble pones doble te va a aventar uno muy bonito para la próxima hay que tener una 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 pirinola ¿qué? ¿otro? el avajeño el avajeño este es de allá de Guadalajara no sé ah no ciudad de México Colnar Varte pues mira bota azul y rojo mira Laura Laura no sé qué bota azul y qué es eso no sé parece como de Chile esto ¿no? Chile para que nos digan a ver si saben mira el tianguis el tianguis está bonito tabacos, lovenis, revistas, regalos Kodak y perfumería ahí está mira creo que ya casi estamos llenos uno más Ponto uno más pues está viento aislacel losetas acústicas decorativas ahí está listo órale pues vámonos vámonos creo que sí van a ser tres partes o más quién sabe este lo guardo para penos yo voy a empezar poniendo uno de Fibracel ah sí pues yo te contesto con Van Robas te salió otra vez Van Robas mira y Hyatt Regency Acapulco ¿cuántas veces distechaste Hyatt? no mames Manolo a ver a ver restaurante Big Boy Big Boy es el de Quisiera volver a quererte volver a tenerte cerca de mí mira salió otra vez Cedería París este lo recuerdo de la primera parte ando muy banco andas bien bancario mira Bondi esto es como una pastelería se ve bonito este va Tere y Juan no se ve pero dice Tere y Juan andas bien bancario ando muy bancario es que imagínate todo lo que fumaban en los bancos mira mira a ver te voy a mostrar este lo voy a dejar para el final Aldi mira ah sí pues yo te aviento Pardiño Viejo Pardiño Viejo Pardiño Viejo Pardiño Viejo es tu ranch mira restaurante Bar La Parroquia un café muy muy popular entonces te dejo un clásico talismán esos todavía los venden ¿no? sí restaurante Bar este es otro de La Parroquia otro color luego por acá tenemos mira Poliforum Plaza Howard Jensen Palacio Real Hotel Residencial oh no mames Manolo First Western Bank puro banco tú estás bien bancario ya ando muy banco octavo Congreso Nacional de Ingeniería Civil aquí mira fiestas Dangueli Club Panchos Colonia Ansures mira el Mediterráneo volvió a salir volvió a salir aquí Deysin qué bonito está Deysin está muy bonito Deysin y yo creo que ya estamos casi llenos mira pues ya estamos llenos Manolo llévatelos sí te dejo nomás mira por aquí les pongo afiliado Fonacot Fonacot todavía existe ¿no? Fonacot crédito Fonacot sí exacto mira mira cáncer cáncer Hotel Río Brandy Viejo Vergel el Vamir yo aquí me hospedé la primera vez que vine a DF el Vamir estaba enfrente de la Alameda ¿no? Avenida Juárez ahí me hospedé creo que grabaron un comercial de OB7 el de mira Boliche otra vez vidrería Sonora Hotel Cancún Calibert mira vamos vamos Hotel El Lifer ese ya habíamos hablado ese está creo que en Veracruz en Córdoba Veracruz ahí Kuwait Sheraton Hotel o sea no creo que hayan ido mis papás a Kuwait más bien alguien alguien les trajo mira Brandy Napoleón está muy bonito ese huele muchísimo a pólvora huele mucho a pólvora la mansión de Porta Tools este está bonito mira plateadito está bonito está fresón por acá tengo restaurante mira hotel México Tehuacán Puebla mi familia justamente una familia ahí en Tehuacán Puebla y íbamos mucho ahí mira regresó Universidad 79 un clásico de clásicos Hotel Nueva Galicia aquí está y te dejo por aquí óptica Uruguay Uruguayo Uruguayo Hotel El Ejecutivo y tiene como un mira es como Benjur tiene un romano está padre Hotel Mirador ah no muy hotelero Hotel Mirador pues te veo que te intentaron muchos años si 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 Hotel María del Carmen saludos a mi prima María del Carmen Instituto Cultural Sucre Villa Jardín ahí te vemos acá vemos te dejo ahí Difexolinato Hotel El Salvador Difenoxilato Lomotil es para la diarrea ok si 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 y dice bloquee la diarrea ah claro y pon último ahí mira Cemento Tolteca Portland miremos está lo primero acá en medio para que lo vean bien Cemento Tolteca Portland el logo está chido eh ahora todo esto se va vámonos Juan Carlos vámonos Juan Carlos no se va a Juan Carlos qué opinan qué opinan de que tenemos el video más exitoso de Cerillos pongan ahí en los comentarios mientras leen la rojo Casa Fernández yo tengo uno muy bonito eh mira Morales los Morales así pues hay que Belvedere por acá mira a ver yo tengo el híjole este está difícil el restaurante Cafetería Caminito chequen este pero vean este brother del Mónicos mira otro de Dennis aquí un clásico mira Dennis ya es clásico aquí con nosotros restaurante Quineret este está súper interesante te voy a contar una historia fíjate que así había había una vez mira mientras yo voy poniendo aquí unos este es correspondiente Rana Bar esta es la ilustración de un caricaturista que se llamaba Rafael Freire y dibujaba siempre una ranita y es esta ranita órale obviamente no creo que haya habido no mira yo aquí tengo servicios aéreos León pues yo te respondo con Arthur's Arthur's yo te aviento jeans cafetería como ves está difícil jeans bar el nivel mira Bobby Brooke mira este es de Culiacán tengo un bebé Ciguis aquí y acá te dice la gran boutique de Michelle checa este restaurante jardín y hay un cabrito ahí asándose cabrito reposado cabro reposo fingers acapulco fingers está pues ten tomar looks que es mar looks a ver como nada oye mira quiero un avioncito por ahí tenía uno mira el gusto brandy fino de uva mi gusto ahí te da un bellinghausen bellinghausen oye mira boutique la sexta dimensión ese es taperro taperro ese taperro así pues te va al restaurante y va a la luna la luna luna lunita mira acá yo tengo banco exterior puros bancos ay pues te aviento otra vez Antonio y Felipe ah mira pues otra vez mis bisabuelos salieron ahí en sus bodas de de 51 no lx1 61 aniversario de bodas oye cuánto duraron abuelos bisabuelos y una de ah pues ahí te va un telesduvin telesduvin ya creo que ya estamos aquí vámonos sí vámonos vámonos mira llevamos ahorita como 15 minutos de video vamos a ver que duren unos treinta y tantos hasta donde llegamos porque sí son muchísimos Sergio son muchos mira ahí te va te dejo aquí de inicio across from the Alamo in downtown San Antonio yo te aviento mayatex perro no sé qué chingosa mayatex así pues ahí te va no se ve mejor no lo aviento mira este western spirit convención cuarta no sé qué hostería una letra que no se entiende hostería mira este está bonito mira fonda fonda de al lado de al lado fonda refugio ahí te va wings ah mira este de wings está bonito ese logo de wings está bonito muy tradicional banco del atlántico José Luis Márquez Mena seguros y servicios háblenle así séquenlo oye ya tengo aquí comidas de auténtico sabor argentino la pampa la pampita a ver acá dice restaurante Napoli muy bonito este mira así como platinado y tengo tengo miedo ve esto ahorita lo pongo este lo lo ponemos al final al final acá dice uff tierra qué es eso aduanero perro restaurante bar aduanero ven a ver acá yo tengo no si Manolo no vamos a terminar no no vamos a terminar de una vez muchachos este este va a tener mira aquí te vamos equibelio o campo equibelio pues te lo respondo con restaurant Demers yo tengo híjole a ver hay unos que ya nos habían salido uff fiesta encienda su fiesta encienda su fiesta mira aquí tengo uno el MGM mira órale MGM el gran hotel de Las Vegas MGM uff ahí te va un caballo presidente no sé cómo de su sabor es esto mira dice novedad terapéutica antiinflamatorio ándale y dice histoprotector selectivo de los tejidos blandos novedad terapéutica y luego acá dice algo de tumor calor y tumor qué es eso mira un clásico Kellys Kellys mira acá los chiquihuites ahí te va charms órale paletas charms mira tengo uno que se parece a un lugar que te gusta se llama Alboral muy bonito Alborada ah pues ahí te va a taquería Lobo Bobo el Lobo Bobo ah mira ese lobo dónde está ese Lobo Bobo mira Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero mira esto todavía existe la cámara de los ticerías guajolotes qué buen guajolote está bonito ese mira Parrilla danesa lindavista está chídese está bonito ese vamos a parar Lobo Bobo Lobo Bobo vamos acá tirando bueno ya ya lo dije hace rato ya les puse la imagen de dónde están almacenados Zurich Continental y aquí ya saqué híjole a ver a ver pinche Pampo ah mira este está perro Hotel Regis ese puse sí mira este estos unos unos tequititos ahí luego tengo ojale mira Nice Miss Ellis Hollywood Beverly Hills ahí te va mesón de la cazuela perro no mames Manolo mira combi lleva más gente con menos apreturas y trae aquí una combi del 73 no pues esto es más viejo que yo todos los días en el mundo millares de pacientes comproban la eficacia de persantina yo traigo el Difenidol el Bontrol es una medicina oye no mames Manolo hay mucho nuevo Bontrol Machete mira la Ford de Obrero Mundial allá contra esquina de Parque Delta muchachos la pueden visitar todavía te dejo uno sexual cerillos sexuales no dice el nombre Enjoy Casa Nery mira un Dunkin's Inn está bonito ese mira su deporte favorito para damas y caballeros Villar dominó ajedrez ping pong club deportivo familiar Ariel ese muchachos a ver acá pues uno de la tradicional refresquera de la coca tradicional pues yo te lo pongo acerca de Oxbald Oxbald pero ves sucursal Santa Clara no mames pendejo a ver uff ahorrera ahorrera no 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 pues ahí te da Graciela y Jaime Ciudad de Reynosa Tamaulipas mira pues yo te aviento especialidades pizza y no sé qué mira este hotel es Viva está chido Hotel Viva 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 el vive el vive acá vamos tirando porque hay unos que ya ni se ven hay unos sí seis cilindros ahí nomás la edición inteligente la edición inteligente la edición inteligente seis cilindros también a ver yo aquí tengo mira te va a aventar otro reliquias cuarto Bancomer si es de Banquer ah pues ahí te va Monarcas no mames y ya el último mira el ingeniero Manuel Jauregui ah Tocayo y ya Tocayaxon vámonos vámonos mira a ver te voy a aventar un un producto San Ildefonso Casimires Perrotz ah sí pues yo te aviento módulo pues híjole a ver por acá tenemos a la mansión de oro restaurant Van Vare híjole no 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 Manolo mira Troban uff serfín presenta a ver yo tengo abarrotes la providencia en la colonia estrella en la ciudad de México pues ahí te va a cementanáhuac Portland mira este muy bonito sonura zona hotelera está chido está bonito típicos 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 mira este con este tremecito ahí no este tierra yo veo que tú ya tienes unos para el final no el final agárrense florería linda avenida universidad 1344 esto está de estar hacia Loreto por allá mira pero aquí está un florerito serfín presenta uno más y te hago tercia de serfín yo traigo este delcron ya la habías puesto no creo que sí no mami las torres gemelas oye a ver déjame pero digo no son las neoyorquinas ¿no? no entonces quién sabe cuál a ver dice por acá Acapulco ah mira yo fui una vez a este hotel en Acapulco a torres gemelas sí tenía un tiempo compartido un tío y nos llevó según yo mira otro de Dennis pero en versión morado productos códeres Kodak de venta aquí Kodak 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 CP Air The Beavers dice Sten Reynolds Toledo, Ohio stick and breakfast serve anytime open 24 hours 24 hours 24 hours hours te va el Quinta Real Aguascalientes, Guadalajara Kurtupallarta Salud, Potosí y Zacatecas yo tengo puro chafa a ver Harvest 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 the comer meet the comer royal crown color Ursi color yo tengo acá este pintoría francesa ya ya no tengo espacio no lo tengo y también pintoría francesa frente al centro médico ese todavía existe ese hotel orale esta perro a ver tenemos aquí como un saco de Santa Claus donde estamos guardando los que ya vimos porque ya nos dimos cuenta de que no vamos a terminar no, no, no de una vez miren y si tienen problemas Unimar Camarón ¿qué es eso? Unimar Camarón el mejor camarón del mundo Jesús a ver Continental Plaza es que ya no y mira ya tengo unos para el final Don José Meneses ve está Don José mira a ver uno clásico un maya mira está un clásico mira Poliéster este está bonito mira una mariposita mariposa traicionera otro sexualón todo se lo lleva el viento mira Tang Town dice aquí ahí está perro está bonito este es qué pastelera Los Ángeles San Borja San Borja mira aquí tengo uno ¿dónde es San Borja? Banco Internacional Paseo de la Reforma San Borja es en la Colonia del Valle restaurante fiasco órale mira dice Sunset Hills Restaurants fresa está bonita esa así farmacia Hamburgo mira tengo uno de un solecito está chidito y tengo también tengo un corazón mira este este quién sabe qué sabe pero la ilustración está bonita ahí como con un caballerito está padre del at del at albergue del monte mira este está grandecito grabé en la penca de un maguey visite Córdoba Euromotores mira Del Webb's Mint Hotel Casino mira acá tengo vodka Borsot Calanda la cápsula Hotel San Jorge mira Calanda la cápsula cámaras 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 ahora mira la pastorella ideal según yo es muy popular ¿sigue abierta? sí creo que sí pues mira respondo eso con restaurant de París plaza mira acá hay otra boda plaza Malchoro Campo 14 órale ahí está ¿qué es esto? restaurante de París acá Carmen y Roberto se casaron pero era será Aristegui venga ahí te aviento consistencia de acero ferropiso yo te aviento este cortesía de Juan Evia restaurante Evia Sociedad Financiera Mexicana Sofimex Sofía Mexicana Sofía Mexicana mira esta a hipocampo ya lo habíamos visto la vez pasada motel mira un motel 6 el motel 6 ah pues The Founding Feathers American Revolution Bicentennial mira el globo rojo está está muy de abajo Ixtapa Sheraton acá mira accesorios sanitarios Cogwen este es Polibanca y Nova mira esta perra La Cava restaurante bar Cava la Cava cuando acaba la Cava restaurante mira restaurant Franchise Hotel Washington Lancer's Stickhead satélite luego Hotel Phoenix este ya lo habíamos visto Berguel ya nos ha salido mucho mira Canadian Pacific Hotels Skylon en las cataratas del Miágara nunca he ido a Canadá quiero conocer allá este Newport está bien está como muy supersónico sí está muy supersónico a ver yo voy a sacar acá híjole Manolo no terminan no nunca vamos a terminar productos deportivos campestres motel posada cuatro rosas para que salgas bien rosadito Volkswagen restaurante Enrique así así se llama Enrique Legorreta salud ah mira no mames Manolo esto lo va a guardar me sale otro que te va a gustar Tubal de Occidente oh pendejo oh madre ah guerreros no los guerreros los guerreros torpes sabéis contar pati y toño mira pepsi sí mira acá tengo es que ya unos ya los hicimos la vez pasada ahí te va este mira el Hyatt el Hyatt de Atlanta mira ahí está rico y ya creo que ahí ya llenamos ahí ya llenamos vámonos vámonos Juan Carlos ya tengo aquí unos muy suaves yeah empezamos aquí con algo tranquilón a ver mira yo voy a sacar aquí como los últimos bonchos drag frame safe from safe wave llevamos acá como treinta y tantos minutos de video regreso dunas muchachos dunas ah perro yo estaba a aventar uno Manolo tengo acá unas para el final tengo unos está bonito mira dice los bonos y cédulas crédito y trae ahí una familia feliz familia boomer te dejo americana motor motor hotel mira este es chino hay pacheno hay comida chisna hay un chino este dice hotel monterrey salamanca primo de ribera mira o sea hay niño de ribera y hay primo de ribera hay primo de ribera y sofía también hay saludos mira western airlines hotel sol caribe para no perder la tradición telas junco telas poncho muy bien muy bien por acá te voy a poner mira este dice engranajes de caja de velocidades y engranajes de tiempo y está muy bonita la mascota está chida oye ya a ver no encuentro increíbles aquí hay uno increíble cerro de la silla restaurante al cabrito al pastor y es el es un cabrito con cabrito reposado el queso mira el queso y la uva avenida de las fuentes en tecamachalco tecamacho colecta nacional ayúdenos a ayudar y trae acá atrás un mensaje que dice nadie es tan pobre que no pueda ayudarla ni tan rico que no pueda necesitarla yo creo que si hay ricos que no necesitan pero te aviento saudiak la verga los tacos de silvia y enrique división del norte esquina con gabriel man será por silvia final enrique guzmán tal vez aquí vamos a ir poniendo para hacer hueco antojitos mexicanos pueblo nuevo hotel el tarasco aquí todo esto es hueco mira aquí podemos ah mira tengo uno que hace juego con el tuyo los tacos de silvia y enrique mira doble oh este está bien perro manolo mira uno más de eso si pones doble ah ese está bueno a ver mira rancho hotel el atascadero Sheraton mira rubelo plaza universidad ya existía plaza universidad cactus motel oh mira este está bien la casa de los azulejos de Sanborns está fino está fino ese por acá hotel geneve mira farmacias el fénix estas todavía existen todavía todavía es por iqui o por qué se llama es por iqui sí iqui las fundó mira los tacoas restaurante está bonito un saludo a Mazatlán Sinaloa y en especial al hotel de cima mira el templo de Venus en Uxmal ya si quieres ahí limpiamos vamos echando otras dos ronditas y ya el final ay canijo ay canijo ay can vamos a manos tereretetetetere a ver entonces parece si arrancamos con nada más y nada menos que un hotel de Uruapan Michoacán conocido como el hotel Victoria mira Edgar Dana income tax después un contador mira acá oh regreso multibanco comer mex boutique Billy John Billy John de qué te vas a disfrazar John de qué te vas a disfrazar John San Francis Drake mira acá Acapulco no este ya lo vimos dice por acá Alfredo mira ahí está Alfredo Jellif Camino Real estos bonitos estos chiquitos así como ah este está bueno del Ritz Marriott a ver voy a ir sacando ya no salió no salió el uno de los esperados tan difíciles no salió Televice no ha salido Televice mira Capri Juárez y Valderas esto era un salón de baile Mainz Hilton creo que este ya salió mira de Camacharles ah perro a ver la tarjeta American Express bienvenida liga de economistas revolucionarios ándale de qué fue de qué fue de esa liga quizás esa liga se modó a Johnny Horizon Ampicilina Ampicilina Tromacin Tomé Trosón Oxball learn to drive school of driving safe way Golden Gate Casino el mesón de Picasso mira el pezón está bien todo Banco mira uno muy bonito este fotografía Miranda gano y dice la línea más completa de artículos fotográficos y trae Calimar Fujika Cabin o sea puras marcas viejas de este motel la puesta de sol esto se va a poner al final hijo ya se me están cayendo aquí no tranquilo oh no mames no mames oh picadilly pop a ver ah yogurt chambur sí chambur seguramente si son de nuestro vuelo sí llegaron a probar yogurt chambur sí chambur sí yo lo quiero separar mira princes los cruceros del princes y ya mira yo creo que ahí tumbamos Manolo tumbamos penúltima romba muchachos penúltima va oye mira penúltima no mames pendejo yo tengo uno muy bonito dígame dígame espérate échale vampiro restaurante del lago ah del chapulto acá tengo otro que dice serimex y es como un carrito muy bonito una camioneta ¿es motorola o qué tierro? no sé tal vez es wario así ya es wario es wario tal vez es motorola quién sabe mira acá tengo uno que dice presidente Carranza 34 antes 18 Coyoacán y es conductores Coyoacán tal vez son taxis mira las fresas Miami Colonial Hotel oh no mames la truca vagabunda de Alfredo ames esta perra esta perricho te lo cambio por Quaker State a ver ponlo ponlo Quaker State acá tengo licenciado primo de verdad del equipo militar licenciado el culis este aguanta a ver esta perro Astro Domain el Astrodomo no mames que chido del estadio del Astrodomo orale y mira acá tengo los mostaches los bigotes oh delfín hasta el fin pendejo del delfín pues te deja una espea y acá ya no tengo ya tengo uno que dice ya no tengo nada que fósforos el diablo que tal está bonito ese mira yo aquí ya híjole ya se me están acabando mis opciones no tú espérate ahí te va Carliera parqueadero un clásico de clásicos la hostera del bohemio como no como no como no mira acá tengo uno de Sears Plaza Satélite tengo también te dejo aquí aceite cristal one pole mira tengo la parrilla suiza tacos al carbón atención mesmerada mira esto está bonito GT Baker está padre te dejo aquí aspersoras helios mira tengo acá este Champs-Élysées si no me equivoco si mira Notre Dame y en el otro lado está los campos elizios pues mira ya que andas muy francés te aviento naviera transmash relas no sé qué mira tengo aquí uno muy bonito que dice las hadas clásico un clásico de clásicos Aeroméxico Aeroméxico que se fue de nuestras este de nuestras elecciones del final la vez pasada chéquenlo chéquenlo ahí te va Tropicana Las Vegas Nevada y ahí te va uno muy bonito que salió aquí que dice Panity Panity Fair ahí está ronda final muchachos ya es la ya es la de los VIP ya es VIP evidentemente habrá otro volumen de cerillos porque quedan muchísimos por revisar yo creo que otro más nos queda otro video otro videito más porque hay o sea hay ronda final y hay todavía un final final pero vamos iniciando con cerillos que vienen desde Houston Texas la NASA presente en nuestra colección de cerillos que opinas espérate espérate mira carnes ahí está carnita carnita del fin ahí te va si funciona y funciona muy bien la sexo amara no mames sección amarilla muchachos mira este me gusta por el diseño merteolate blanco está perro está muy bonito ese con un boomer mira este está muy bonito Manolo Stardust hotel and casino ahí en Las Vegas quiero creer que es eso se lo va a separar sepáralo ahí te va hotel continental vean que perres de cerillos ok ok está muy bonito muy muy bonito muy bonito muy muy bonito mira yo te voy a aventar uno que me gustó mucho que es es continuación mira Siegfried y Roy Beyond Relief Frontier trae aquí otra vez Siegfried y Roy Siegfried y Joy ¿de qué te vas a disfrazar Joy? mira a ver pues ahí te va este es bonito fíjate continental plaza está bonito este me gusta porque es pincer doradito mira ya avienta uno fuerte quieres uno fuerte ya avienta fuertes porque yo ya tengo puro fuerte acá tengo uno bien soviet a ver ah no mira bien soviet ultra soviet miren algún día les platicaré de cuando mi papá trabajó con un ruso que creemos que era espía que actualmente es este presidente ¿no? de la madre hay que guardarlo bladi apártalo apártalo sí lo apartamos pues mira yo sigo con estética masculina parís peinados por los que mueres perro mira yo te voy a tener otro uno más bonito mira oh es este ponlo 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 ¿qué es? ya bugó ya bugó son puros cerdos oye son puros cerdos ajá mira ahí te va uno que te va a recordar unas viejas épocas perro López Portillo nuestro candidato pues fue el único agrupación Gómez Farías México ante todo fue el único candidato que va a ganar pues yo mira un PRI Tabasco eh cuidado cuidado eh que viene acá David Gustavo David Gustavo tengo otro peinados por los que mueres pero en este caso es una la choza de Pancho ¿qué? ¿qué pez? bueno no es un peinado solo es un bigotillo discreto ¿estás preparado para el mejor de todos? híjole no 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 espérate no no es uno que no has visto ah ok espérate entonces primero yo ya es mi último eh a ver a ver ah no mames pero lo volteas al niño Seguros América Banamex Banamex ahora ahí te va otro te va otro mira niño menso niño menso y es una óptica Orbelín Orbelín Peralta te va otro este tiene historia a ver a ver échalo Ramada Ramada Inn perro ¿qué? ¿por qué tiene historia? ahí fue un E3 ah no mames ahí fue un E3 en Ramada Inn en el Ramada sí claro sí es cierto sí 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 y ahí está la dirección y dice Ramada Inn One Number Nationwide y luego por acá viene la dirección no no viene pero un Ramada fue un E3 muchachos se llegó primero al Ramada y luego ya se fue a otro lado ahí está el Ramada ya ya te entendí el Ramada es verdad mira te tengo uno híjole este del otro lado del puente es de Cinemex esto una gran película Cayo de Gloria Cayo de la Gloria y el Diablo es de Cinemex esto y acá atrás viene una muchachona ahí bailando y dice no se pierdan esta gran película ¿estás listo? a ver órale ya no tengo yo cómo contestar yo alguna vez no me recuerdo si fuese el mismo E3 posiblemente fue el mismo portaba una cachucha muy particular a ver cachucha roja a ver ponla van país perro van país señoras y señores llegó como no van país señores no ya no ya no voy a sacar más enseñamos el plus enseñamos el rey de reyes enseña los dos reyes de reyes los dos ah claro o dejamos un rey de reyes para no 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 está bien está bien de una vez aquí hay un rey de reyes que es como una caja triangular esta es como la lija y pues lo abres ah ya mira así es como lo abres ahí trae los cerillos mira vamos a volver a hacer la prueba de fuego Manolo a ver si te aprende oye no queremos morir no esconde su sabor muy bien pues otra funciona este es unos cerillos eutrofín 60 mil está bonito el arte mira está bonito así y ya el rey de reyes si quieres rey de reyes bueno ustedes dirán no me amen no me amen pues sí está bien que digan eso porque sí sí huele muchísimo nos encontramos que acá tus padres tienen unos cerillotototes de la Kodak de Kodak ahí con fotos tenemos que girar no hay establecimientos en la marcha del progreso de México donde quiera que se utilice la fotografía los productos y servicios Kodak han contribuido a crear una vida más plena y satisfactoria para todos esta Kodak muchachos estaba creo que en la avenida Cuauhtémoc si no me equivoco Cuauhtémoc y cuál es la partícula vean este cerillal ya lo traes de carretilla ya este está muy revolucionario son cerillos zapata le llaman este corte de cerillos este es el rey de reyes porque pues evidentemente es una puercada es una puercada muchachos ojalá les haya gustado esta entrega de cerillaxos nos vemos en la próxima cuídense les dejo aquí un cerillito nomás ya prendido manolito gracias por haberme acompañado y todavía nos resta nos resta gracias por dejarnos penetrar en tu colección de cerillos no queda más que despedir con Lobo Bobo bye muchachos cuídense fono lauda chau 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 Gracias por ver el video.